Ney no, ney no na, no ney no na, ay no... ...es que me gusta la vida, me gusta saborear... ...las cosas más pequeñitas, las cosas más chiquititas... ...ney no, ney no na, no ney no na, ay no... De nuevo el recinto ferial, no ha acabado la feria... ...y esta noche va a tener lugar aquí en la caseta municipal... ...otro de los actos programados dentro de este programa de las fiestas... ...que tiene que ver con el colectivo que está regentando la caseta municipal... ...durante toda la feria, que es la Unión Deportiva Covineña... ...y que hoy van a ser protagonistas en el escenario... ...porque van a presentar la nueva temporada... ...equipación nueva para esta campaña 2018-2019... ...y también las novedades en la plantilla, vamos a verlo. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta caseta oficial... ...de esta gran feria de agosto de Coín... ...hoy, como todos decían los compañeros, tenemos la presentación... ...de la indumentaria y la plantilla del equipo de la Unión Deportiva Covineña... ...¡VIVA LA COÍN! ¡VIVA LA COÍN! ¡VIVA LA COÍN! ¡VIVA LA COÍN! ¡Bien! Bueno, los chicos y chicas, adelanto que si se portan bien y aplauden fuertes... ...los jugadores igual le dan un premio, así que estar por aquí atentos, eh. Bueno, empezamos dando, saludando siempre a los asistentes... ...a nuestras autoridades, que están aquí nuestros concejales de deporte... ...y nuestros concejales de FGT, Juan Cristóbal Ortega y Juan Antonio Román... ...y, como no, queremos hacer partícipe a la persona, a la cabeza de la COI... ...nuestro presidente, Salvi Guerrero. ¡Un aplauso para él! Ahí lo tenemos, el presidente. ¡Un aplauso para Salvi, por favor, fuerte, chicos! ¡Bien, bien, 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 bien! También queremos hacer partícipe, como lo dijimos, los concejales de FGT suban arriba... ...durante esta presentación. Ahí lo tenemos, don Cristóbal Ortega, concejales de deporte. ¡Antonio Adaluma, concejales de FGT! ¡Un aplauso para Ismael Jiménez Postigo! Y ahora sí, comenzamos con la presentación del inventario de la plantilla del equipo. Empezamos con la ropa, ¿eh? Que cobran todas las diferentes categorías que participan. Para el calentamiento previo a los partidos, donde estarán sus calcetas, ...contrando juego y camisa fusia. Para ello van a salir tres jugadores de las categorías bases, ...en este caso del equipo KDT, juvenil y femenino. ¡Un aplauso para Ismael Jiménez Postigo! ¡Adrián Martínez! Y vuestra férmina incansable, Isabel María Gómez. A ver si aplaudimos fuerte y regalito. A ver qué son bienes. A ver, un paso adelante de esos modelos, por favor. Un paso adelante, ahí tenemos a Isabel, un golpecita. ¡Ahí tenemos esa equipación de calentamiento! ¡Ahí lanzaron la ropa! ¡Eso es! ¡Muy bien! A continuación empezamos con la plantilla del equipo nacional, ...estos jugadores ya han comenzado su pretemporada, ...y debutarán el próximo 15 de septiembre en Coim. Tenemos una gran cita con la Coim, ...donde se enfrentan el primer partido de liga, ...contra el Guadá, de Guadaya, de Sevilla. Así que tenemos que estar en el primer pabellón. También queremos recordar que en esta temporada, ...discutamos la Copa de Su Majestad el Rey, ...a un pendiente sorteo por parte de la Federación Española. Pero que disputaremos y lucharemos para ganarla. Y en breve sabemos con nuestro rival, que todavía, como dijimos en el sorteo, no sabemos. Bueno, vamos a ver de música de nuevo. Vamos a comenzar con los jugadores más jóvenes de la plantilla, ...y canteranos del club, que a pesar de ser juveniles, ...debido a los blocos deportivos conseguidos en sus diferentes categorías, ...como las selecciones malagueñas e incluso la andaluza, ...van a formar parte de la categoría nacional, ...la categoría más alta de nuestro club. Tendrán una difícil papeleta y jugarán segunda división. Ellos salen con la segunda equipación y comenzamos por la portería, ...con el número 13, Alejandro Villalobo. Ahí tenemos... Seguidamente, los dos jugadores juveniles de la plantilla, ...con el número 11, Carlos Villalobo. Ahí tenemos los agarritos. Y con el número 6, Franzi Mollingen. ¡Oh! Eso. Ahí tenemos... Ahí tenemos los jugadores más jóvenes, ...que ahí dan oportunidad a las... ...de Coim, pura raza. Hoy nos... ...para disputar el segundo división. Pasamos a presentar el resto de jugadores de la plantilla Senior Nacional, ...que se andrán con la indumentaria titular para este año. Y vamos a hacerlo con los jugadores que han renovado un año más con nosotros, ...y que jugaron la pasada campaña, ...logrando el subcampeonato de liga, ...y la clasificación para disputar la copa de su majestad el rey este año. En la portería, vamos a empezar con la portería muy importante, ...podemos seguir viendo este año al que la pasada temporada fue considerado uno de los mejores jugadores, ...o posiblemente el mejor portero de toda la competición. ¡Roma! ¡Ahí tenemos nuestro portero! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Quiero que los jugadores participen un poquito más! ¡Esperemos que salir! ¡Como viven! ¡Un poquito de baile! ¡Que estamos enfermos! ¡No olvidemos! ¡Con el número 4! ¡Oscar, que no está con nosotros, no ha podido ir! ¡Una llave de seguridad para la zaga en la defensa! ¡Con el número 3! ¡Exista! ¡Javier Ratienza! ¡El máximo goleador y pichichi de la categoría! ¡Javis! ¡Ese baile! ¡Ese baile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese baile! ¡Y con el número 16! ¡La renuncia! ¡El rayo y el regate personalizado! ¡Isaac Marmolecos! ¡Gracias! Con el número nueve, el punto de honor, la fe y la constancia personalizada, nuestro nueve incansable, Dani Barrueso. Eso es, Dani Barrueso. Con el número diez tenemos al jugador La Caridad y Definición junto a la Veteranía. ¿Qué podemos más pedirle? Con el número diez, Alejandro Marmara Javarillo. Ahí tenemos, damos un paso al frente a los jugadores, de momento que estuvieran con nosotros en la última temporada. Un paso adelante, por favor, jugadores. Eso sí, aquí tenemos jugadores que han renovado con la COI para este año. Un fuerte aplauso, ¿no? A ver, el aplauso. Bueno, y continuando con la presentación, vamos a dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones para la presente temporada, donde tendrán que demostrar su valía tal y como lo han hecho ellos la liga y poner de su parte para que la próxima temporada sigamos dando espectáculo y luchando por los puestos de cabeza arriba de la COI. ¡Viva la COI! ¡Viva la COI! Ahí viene, ¿eh? Otra vez, otra vez. ¡Viva la COI! ¡Viva la COI! Bien. Empezamos. Proveniente de la cantera de la cabineña, tras tres años de ausencia porque ha militado en los equipos de la Uribe Grande y Torremolinos de tercera división, con 23 años vuelve a casa para ayudar en la saga a nuestra plantilla. ¡Eres con el número 14! ¡Cristian Milla! Ahí tenemos a Cristian, que vuelve con nosotros. Ahora le toca el turno a un joven jugador de 24 años, que ya tiene experiencia bastante en esta categoría y proviene del equipo malagueño Victoria Ken desde Málaga. ¿Vale? Él con el número 2, señores nuestros dos santos, es Sergio Soler. ¡Continuamos! Presentando equipos y jugadores de nuestro equipo. Ahora le toca el turno a un jugador veterano con 31 años y que lleva algunos años dando mucha guerra en esta categoría. Siendo un jugador todoterreno que tendrá una gran importancia en el juego de nuestro equipo. Él es, con el número 7, Germán Morales. Yo no sé si más que jugadores son toreros, tiran patrón a gorro. A continuación, y con una edad también de 29 años, vamos a presentar a un jugador que lo avala su experiencia en la competición semiprofesional. Habiendo jugado incluso en la UMA Anteguera en segunda división, militando la pasada temporada en el Victoria Ken. Con el número 5, él es José Luis González Casasola. El jugador no está. Ya lo veréis. Un motivo más para él de aquí, cierto que yo. Y cómo no, como capitán de este barco y llevando el timón deportivo de esta categoría, con una experiencia en la misma, y permítanme, un friki del fútbol sala y proveniente del Victoria Ken, nuestro entrenador, Manuel Ramírez. Vamos a esperar a nuestro entrenador. Y seguimos presentando al equipo. Para finalizar con la presentación de la plantilla actual, ha presentado un fichaje de un portero que a pesar de su veteranía, 34 años ya, está considerado entre uno de los mejores porteros de Málaga. Con él, podremos ver no solo sus intervenciones bajo los paras, sino que es un atacante más a la hora de jugar con portero jugador. Con el número uno, él es José Antonio Ortiz Mancha. Alias Moli. Ahí tenemos el número uno. Una vez presentada la plantilla actual, la cual no está cerrada todavía, porque estamos negociando todavía nuevas incorporaciones, vamos a presentar al cuerpo técnico que tendrá una difícil labor de coordinar a todas estas figuras, figuras que van a pasar por favor del equipo, vayan colocándose delante, un paso adelante. Ahí tenemos la plantilla, de momento, sin el cuerpo técnico. Ahí tenemos las nuevas y antiguas incorporaciones de la COI, los cuales van a dejar el hueco para que el cuerpo técnico pase. Bueno, y empezamos con el cuerpo técnico. En calidad delante, edificio del club, vuelve un año más con nosotros, Juanjo José Fernández. Bueno, y ahora sí que se ha hecho de robar, se ha hecho de robar, como decíamos antes, el capitán de ese barco, con bastante experiencia, con ganas de ganar la liga, con ganas de meter en cintura a todos estos jugadores, nuestro entrenador, Manuel Ramírez. Bueno, bueno, Manuel, te toca decir unas palabras. Aquí tienes tu equipo detrás. Te dejo un libro. Bueno, primero, buenas noches. Darles las gracias a la cobreña por confiar en mí, para dirigir el equipo nacional. Y bueno, intentaremos hacer un fútbol atractivo, vistoso para la afición. Eso lo vamos a intentar, pero lo que sí vamos a conseguir seguro es que nos vamos a dejar la vida en cada partido. Un aplauso de Nunes, tu entrenador. Cómo no, habla del entrenador. Le toca el turno del capitán. Ale, por favor. Buenas noches a todos. Espero que este año nos acompañáis, como todos los años, en nuestro objetivo de conseguir estar en la categoría otro año más, en segunda vez, y intentar llegar a los puestos altos, como hemos estado haciendo durante estos últimos años. Espero que todos nos apoyéis. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, Ale. Y bueno, aquí tenemos, queremos hablar de un jugador más. Ahí tenemos, es obligada, el más veterano, y nuevo fichaje bowling, que ha tocado. Buenas noches, pues daros las gracias a todos por estar aquí. Espero que disfrutéis mucho este año. Os prometemos trabajo, sacrificio, y que vengáis a apoyarnos lo máximo posible. Muchas gracias. Bueno, y antes de que nuestro concejal sea el gato, queremos que nuestro presidente agradezca a todos los patrocinadores, como son Recicla Andalucía, Inco, Fregó, y que también dirija unas palabras salvas a nuestra gran afición, que hoy, aún está en la feria, está aquí con nosotros. Un aplauso para Salva. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta presentación del equipo nacional y la indumentaria oficial. Nada, deciros que esto es una pequeña parte del club, la componen nueve equipos, nueve categorías, una directiva, las mujeres que nos apoyan y toda la familia. Deciros que, como veréis, mis compañeros ahí están, currando para que esto sea realidad, para que haya todos los jugadores que tengan su indumentaria, que todos los años nos rompemos la cabeza para que salga cada vez más bonita, para que los sponsors nos ayuden, para viajar ellos todos los años durante toda la temporada por toda Andalucía, Ceuta, Melilla, Extremadura. Mantener un equipo en segunda vez es muy complicado, pero nosotros lo estamos consiguiendo. Y es gracias a todo ese apoyo y espero que vosotros también apoyéis comprando el abono, participando, yendo a los partidos y apoyando al club, que es lo que necesitamos. Así que, muchas gracias a todos por venir aquí y os esperamos en la próxima temporada. Gracias. Ahí tenemos la colina, acercaros un poco al centro, hacemos esta foto y a continuación nuestro consejero de deportes cerrará el acto. Ahí tenemos el equipo de la temporada 2018-2019 de la Unión Deportiva Codileña. ¡Gracias! 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 Eso es. Aquí con todo el equipo en plantilla cierre el acto nuestro concejal de deportes, don Cristóbal Ortega. Cristóbal, ¿qué tal? Bien, bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos En primer lugar, agradecer a la coineña la invitación que hace al Ayuntamiento a esta magnífica presentación y desde el área de deporte del Ayuntamiento de Coín solo tenemos que darle la enhorabuena a la Unión Deportiva, a su presidente, a la directiva y a todos los que componen este club por el gran trabajo que estáis realizando por el deporte en la localidad por la gran temporada que se realizó el año pasado, consiguiendo estar en los puestos más altos de esa segunda categoría bueno, segunda vez, disfrutamos todos los que estuvimos en el pabellón de una gran temporada pero no solo con el equipo senior, sino con todas las categorías que están aquí representadas detrás de, bueno, como bien ha dicho el presidente, de esta representación hay un gran trabajo muchos de los que estáis ahí sabéis lo que cuesta sacar nueve categorías adelante y algo muy importante, ¿no? La apuesta que realizáis por el deporte femenino por tener ese equipo femenino año tras año, disputando también, bueno, las ligas que les corresponde y apostando por que la mujer tenga un espacio, no solo en el deporte local, sino también en vuestro club quiero daros la enhorabuena y la gracia de parte del concejal de festejo que también nos acompaña Antonio Vicena por el esfuerzo que realizáis, ya no solo con el deporte, sino con el pueblo de Coín se hizo una apuesta, un ofrecimiento por parte del ayuntamiento para gestionar esta caseta a la Unión Deportiva Coineña y desde un primer momento hubo una estrecha colaboración y unas, bueno, ganas de trabajar, ganas de sacar adelante esta iniciativa que se les planteó y desde aquel entonces esta caseta, esto es un éxito, se está dando un gran servicio a nuestra localidad está a la altura de lo que se esperaba de la Unión Deportiva Coineña y desde el ayuntamiento, desde el área de deporte, desde el área de festejo queremos agradeceros ese, bueno, ese compromiso que habéis adquirido o esa casi obligación que ya tenéis año tras año con nuestra feria y por lo tanto el agradecimiento y las gracias, ¿no? las gracias por estar aquí, por estar trabajando y por estar trabajando en feria en agosto y no es por nadie ni por ninguna persona en particular sino por el futuro de nuestro pueblo y por el futuro de nuestros jóvenes yo creo que eso se merece esta noche, un gran aplauso de todos los que estamos aquí porque es de agradecer que la Unión Deportiva Coineña esté aquí y esté trabajando por el futuro de los jóvenes y por el futuro del deporte en la localidad un poco más, daros las gracias a todos espero que disfrutéis de lo que queda de feria que disfrutéis de esta magnífica plantilla que nos va a hacer disfrutar la próxima temporada en el pabellón polideportivo desear las mejores de la suerte a todos a los que ya nos conocéis, a los que acabéis de llegar daros la bienvenida y desearos lo mejor y decir, como bien ha dicho nuestro speaker al cual le doy también la enhorabuena por estar aquí esta noche y colaborar con la coineña ¡Que viva la COI! Bueno, y nada más para cerrar, como ha dicho el doctor Concecal ¡Viva la COI! ¡Y disfruten de la feria! ¡Gracias! Que ya habéis comenzado los entrenamientos o sea que la pretemporada ya está en marcha, ¿no? Sí, empezamos el lunes 6 la semana vamos a terminar hicimos 3 sesiones y esta semana igual terminemos con 3 sesiones Bueno, no sé si estarás completamente cerrada la plantilla ¿Todavía esperáis algún retoque? Bueno, todavía esperamos algún retoque Bueno, cuéntanos ¿Cómo has visto al grupo en estas pocas sesiones que lleváis? Bien, prácticamente un grupo nuevo, hay muchas incorporaciones, gente de aquí de Coindes siempre, como yo digo, y bueno, ahí estamos intentando formar un gran grupo. El año pasado se hizo una gran campaña, se estuvo toda la temporada en la parte alta, como dices, el que haya muchas incorporaciones condiciona un poco también el coger el punto para empezar la campaña al menos al mismo nivel, ¿no? Sí, hombre, el año pasado los números fueron muy, muy buenos, la clasificación así lo dice, y nosotros este año, pues bueno, intentaremos igualarlo. Y lo que has visto, Manolo, ¿cuál es ahora mismo el punto fuerte que has visto y lo que te gustaría mejorar de aquí que comienza la competición? Bueno, el punto fuerte, y es raro que al principio es que hay un gran grupo ya, o sea, hay una gran unión, y bueno, y a partir de ahí pues empezar a trabajar conceptos defensivos, ofensivos, y ahí estamos, trabajo. Trabajo, 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 que es lo que se hizo a esta fecha, y imagino que hay mucha ilusión también, ¿no? Sí, hay mucha ilusión, para mí es un gran reto, y bueno, vengo con mucha ilusión y ganas de trabajar. El grupo, la segunda división B nacional, hay equipos de mucha calidad, ¿no? Sí, bueno, y este año he ido, ha apostado mucho, ha puesto mucho dinero, Ceuta, esos rivales, vaya, prácticamente profesionales, entrarán mañana y tarde, cinco días, pero bueno, es lo que hay, tenemos que adaptarnos y competir con ello. Ahora nos dirá esa parte el presidente, pero tiene mucho mérito, ¿no? Que al final un equipo con los recursos limitados, bueno, intente por lo menos competir y disputar esta categoría, ¿no? Sí, hombre, aquí al final, ahora parece que la economía otra vez sube, el trabajo, hay más empresas que apuestan, y hay equipos que, como ejido, que tienen un presupuesto muy alto, Ceuta, y bueno, y al final no tenemos que adaptar. Bueno, veremos durante la temporada ya cuando ruede el balón, y ya iremos viendo cómo evoluciona esta coineña, así que de toda la suerte del mundo. Pues, muchas gracias. Hablamos con el presidente, con Salvador Bernal, nos hablaba el entrenador, ¿no? De la, bueno, del reto que es conformar una plantilla con muchas incorporaciones, y la dificultad que hay en una categoría como es la segunda B nacional, donde hay equipos con mucho dinero, eso es un reto para un club modesto como la coineña, ¿no? Bueno, llevamos ya muchos años siendo un club modesto, pero estamos siempre en la parte alta de la tabla, la diferencia es el trabajo diario, el buen hacer por parte de la directiva y por parte del cuerpo técnico y jugadores, este año tenemos un nuevo reto, el año pasado quedamos sus campeones, nos hemos clasificado para la Copa del Rey, y este año el nuevo reto es otra vez estar arriba y otra vez intentar estar en los primeros puestos y luchar por todo. Hay nuevos jugadores, hay nuevos entrenadores, pero creo que este año los que se ha fichado y viene de fuera, hace un cuerpo humano y técnico muy bueno y creemos que podemos seguir con la misma tónica. En las pocas sesiones que hay para el entrenador, dice que ya lo bueno que tiene es que encontrar un buen grupo, quizás ha sido siempre la base de la coineña, no va a ser una gran familia del club, porque hay otras carencias y se compensa con eso. Efectivamente, aquí en Coín, la cuna del fútbol sala viene de lejos, y es lo que se pretende inculcar a los jugadores, y cuerpo técnico, que esto normalmente, como bien pone en la pancarta que tenemos ahí detrás de la barra, es una gran familia que es puesta por el deporte, y eso es lo primordial. Bueno, no sé si se firma a principios de la temporada una campaña como la del año pasado, que a priori fue muy positiva, aunque se pudo incluso al final optar por el título, ¿cómo lo veis ahora? Bueno, la apuesta siempre se apuesta por el máximo, lo único que pasa es que ya sabemos que en el deporte es muy complicado el resto deportivo, y hay veces que adversidades ajenas a los entrenamientos, a la voluntad de los jugadores, pues nos hace estar en un sitio o en otro. Esperemos que en las lecciones nos salga bien la cosa, que no haya muchos leccionados, que todo el mundo pueda trabajar a gusto, y creemos que al final de año tendremos una buena posición. Salvo, otra de las cosas importantes para un club como el vuestro es el apoyo de los aficionados, que se saquen el calné, que vayan, citas como estas son también para eso, para dar a conocer que el equipo continúa, que sea reforzado y que se sigue con la misma ilusión. Efectivamente, este club, además de las ocho categorías restantes que tiene, mantener esta categoría en segunda división nacional no es fácil, y por supuesto es bastante costoso, hay muchos desplazamientos, mucho coste de arbitraje, y muchas cosas que valen mucho dinero, y la única forma que tenemos de soportarlo, aparte de las subvenciones que obtenemos por el ayuntamiento y por los patrocinadores oficiales, y todo lo que tenemos, es esto, de sacar dinero, como estamos haciendo aquí de la barra de la Casa de Municipal, y sobre todo de los aficionados, los abonados, que espero que se vuelquen todo lo posible para ayudarnos. Estamos en feria, pero el deporte no para, y además es fecha esta, el mes de agosto, y a finales de planificaciones de pretemporada, de transfer, como nos decía ahora el presidente, y bueno, la coineña, un club señero, el que milita en una categoría más alta dentro del deporte en nuestra localidad, bueno, pues está también hoy, se viste de largo y se presenta, y el concejal de deporte quería estar también arropando a este equipo, ¿verdad? Así es, aprovechamos la festividad, la fiesta de agosto, para presentar las equipaciones de la coineña, hacer una pequeña avanzadilla de los jugadores de la próxima temporada, y aprovechando que la Unión Deportiva Coineña gestiona la caseta municipal, pues qué mejor momento y qué mejor lugar que aquí en la feria, donde bueno, hoy también se aprovecha que es el Día del Niño, y todo eso hace que esta presentación pues tenga un poco más de aliciente. Desde el área de deporte estamos encantados de la colaboración que la Unión Deportiva Coineña, tiene con el Ayuntamiento de Coineña y por consiguiente con el pueblo, ya que bueno, ellos han afrontado la gestión de la caseta municipal, realizan un gran trabajo, ya no solo en el deporte municipal, sino también organizando y gestionando la caseta municipal, y por lo tanto desde el área de deporte del Ayuntamiento de Coineña queremos agradecerles esa deferencia que tienen con el pueblo, esa deferencia que tienen con el Ayuntamiento, y hoy pues aprovechamos para lo que acabas de comentar, ¿no? Presentación de equipaciones, presentación también de patrocinadores, de jugadores, y yo creo que el protagonista de la noche, el protagonista de esta noche de feria, pues la Unión Deportiva Coineña es sus equipaciones y los jugadores que van a militar la próxima temporada en esa segunda división B, como decías antes, la máxima categoría de los clubes locales, y por lo tanto eso, bueno, refuerza el trabajo que vienen realizando, y que siguen realizando a lo largo del año, por tener una gran temporada y por tener siempre recursos para poder seguir adelante. Como dice el concejal, hoy el protagonista de la coineña, pero como decíamos también, aunque sea agosto y haya muchas vacaciones, no para el deporte, y aprovechamos que lo tenemos hoy aquí porque en poco más de una semana va a haber uno de esos acontecimientos de nivel mundial, que de nuevo visita Coineña y en esta ocasión por partida doble. Así es, estamos además en el sitio exacto, ¿no? La Vuelta a España volverá a nuestra localidad, eso es a lo que te refería, volverá a nuestra localidad esta vez con dos pasos, ¿no? El domingo 26 pasará la vuelta por aquí, por el recinto ferial, y el lunes 27 hará algo, bueno, un poco más especial, ¿no? Entrará la caravana publicitaria que lleva la vuelta una hora aproximadamente delante de los corredores, entrará aquí en el recinto ferial, estarán aquí en torno a una hora, hora y media, y bueno, toda esa publicidad, todo ese merchandising que lleva la vuelta estará aquí fijo para todo aquel que se quiera acercar, además aterrizarán los helicópteros, los cinco helicópteros que lleva la vuelta, de patrocinadores, de invitados, incluso un helicóptero que va por encima de todo, que ejerce de repetidor de la señal de televisión, todos ellos aterrizarán aquí en Coineña, repostarán, la caravana publicitaria estará aquí en torno a las cuatro, cuatro y media, esa caravana publicitaria se irá y en 10, 15 minutos aparecerán el pelotón de ciclistas, y por lo tanto es agosto, no descansamos, no descansa la coineña organizando la próxima temporada y no descansa el ayuntamiento de Coín, siempre intentando atraer a nuestro municipio los mejores eventos deportivos y la vuelta a España que este año tenemos el privilegio de que sale de nuestra capital, sale de Málaga, el sábado 25 con esa contrarrela individual, tendremos la oportunidad de que Coín, Coín sea protagonista, tanto el domingo como el lunes, pero el lunes un poco más especial como he dicho antes, porque entrará la caravana también el lunes, una vez que esté la caravana aquí y pasen los ciclistas por Coín, la televisión estará en directo, hemos entablado conversaciones con Televisión Española para que haga referencia a las imágenes que va a tomar del municipio y haga una pequeña bibliografía, una pequeña referencia sobre todo a la historia de Coín, al municipio y eso los locutores seguramente lo harán una vez que pase el pelotón por aquí y se van a fijar en los monumentos más representativos como es la iglesia de San Juan Bautista, la Torre de los Trinitarios y eso es una oportunidad que tenemos y la queríamos aprovechar y esperemos que salga todo como hemos organizado. ¡Anda mira! ¡Hoy sale Toby! ¡Que sale a pasear a su dueña! ¡Vaya Toby! ¡Parece que ibas apretadito! ¡Busca un poco de intimidad, perro! ¡Oye Toby! ¡Tira a tu dueña que eres un perro! ¡Que te está haciendo quedar como un cerdo! ¡Lo ves! ¡Si al final los humanos aprenden! ¡Pero guau! ¡Les cuesta muchísimo! Ahora te va a costar menos ahorrar en tus compras. Columen, una extensión de más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás todo en alimentación. Embutidos, lácteos, precocinados, congelados, conservas, frutos secos... Productos de limpieza, droguería, vinos, refrescos y licores a precios irresistibles. Te ofrecemos todo lo necesario para realizar cualquier evento. Columen, tus compras a precios de mayoristas para todos los públicos. Disponemos de cafetería propia y una amplia zona de aparcamientos. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Columen, tu almacén en Sierra Gorda. Llega el calor, el momento de disfrutar del baño. Y en Cárdenas hemos preparado un verano muy especial para su piscina. Hemos preparado para usted una de las mayores exposiciones de limpiafondos y robots de limpieza de toda Andalucía. Hasta 20 modelos distintos, uno para cada necesidad. Aproveche nuestro asesoramiento técnico sin compromiso para resolver cualquier duda. Niveles de cloro, regulación de pH, iluminación, cubiertas, Cárdenas, en piscinas, todo. Cárdenas, su hogar se lo merece. Jugami Electrodomésticos, prepárate con las superofertas del verano con los mejores precios del mercado. Lavadora 5 kilos A plus 179 euros. Televisor LED 32 pulgadas Grunkel 179 euros. Combi Corveró 185 centímetros No Frost 299 euros. Lavavajillas color blanco 229 euros. Jugami, pensando en ti. Las mejores tecnologías, la mejor calidad y los mejores precios en el Valle del Guadalhorce. A esta pobre papelera la basura bien tiró. Solo hay que echar las bolsas dentro del contenedor. En concreto de 8 a 11, evitando así el olor. No uses mal la papelera. Guap, que no es un contenedor. Es un mensaje de la Concejalía de Limpieza Viaria. Ayuntamiento de Coim. En Sierra Gorda, junto al Parque de Bomberos, tienes tu nuevo hipercash. Guadalmarket. Nuevas y amplias instalaciones donde podrás encontrar todo lo que necesitas para tu cesta de la compra y a precios de mayorista. Artículos de las primeras marcas en alimentación y bebida. Disponemos de una exclusiva selección de los mejores vinos nacionales y las marcas más reconocidas en licores y bebidas premium. Amplia sección de congelados con piezas y variados cortes de carne. Productos frescos con una cuidada selección de los mejores quesos, droguería y menaje. Trato personalizado y avalado por más de 40 años de experiencia en el sector. Guadalmarket. El hipercash que lo tiene todo y al mejor precio. En urbanización Sierra Gorda y con fácil aparcamiento. Clínica Servisalus, tu clínica de COIN. Disponemos de consultas de ginecología, traumatología, medicina estética y medicina general. Especialidades en psicología, logopedia, fisioterapia, podología y depilación médica láser. Contamos con una unidad de tráfico adherida a convenio con todas las compañías de seguros, donde incluimos consulta con especialistas, tratamiento fisioterápico, pruebas diagnósticas que sean necesarias. Aquí nos encargamos de todos los trámites sin coste alguno para el paciente. Nos encontrarás en el rodeo encima del bazar chino La Estrella. Servisalus, medicina de calidad, medicina a su servicio. Ya ha llegado el esperado verano. Y por supuesto, la época con las mejores rebajas de la temporada. Ya están aquí las rebajas de verano de Centro Comercial La Trocha. Toca ponernos guapas y guapos, hacernos un regalito y darnos un caprichito. Pásate ya por Centro Comercial La Trocha y sumérgete en nuestras refrescantes e irresistibles rebajas de verano. Centro Comercial La Trocha, más cerca de ti. En el Palacio de la Carne les ofrecemos productos de primera calidad al mejor precio. En nuestras instalaciones podrán encontrar una selección de las mejores carnes, productos de elaboración propia y embutidos al corte. Disponemos de una amplia variedad sin jamones, quesos, entremeses y aperitivos. El Palacio de la Carne, estamos en calle Maestro Serrano. Visítenos y saboreen nuestros exquisitos productos. Jamón Curado, Bodega Selección, El Pozo, 45 euros la pieza. Y Jamón de Cebolegado, 100% ibérico, El Pozo, 160 euros la pieza.